A fines del siglo XIX, las potencias coloniales europeas se reunieron en Berlín para repartirse el África. Fue larga y dura la pelea por el botín colonial, las selvas, los ríos, los suelos, los subsuelos, hasta que las nuevas fronteras fueron dibujadas y en el día de hoy, de 1885, se firmó en nombre del Dios Todopoderoso el Acta General. Los amos europeos tuvieron el buen gusto de no mencionar el oro, los diamantes, el marfil, el petróleo, el caucho, el estaño, el cacao, el café ni el aceite de palma. Prohibieron que la esclavitud fuera llamada por su nombre y llamaron sociedades filantrópicas a las empresas que proporcionaban carne humana al mercado mundial. Así Europa inventó el nuevo mapa del África. Ningún africano estuvo ni de adorno en esa reunión cumbre.